Eeeeeeeeee Muy buenas a todos Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos volvemos con un nuevo video De Frostar como pueden ver En la pantalla tenemos a nuestra querida Shelly Bandida chicos tengo 3124 copas No he jugado mucho Durante un mes y yo pido perdón Creo que el último video lo subí hace un mes No lo sé, no lo tengo en cuenta Pero chicos porque no he jugado, no he jugado Porque, bueno, 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 porque no he grabado No he grabado porque no he jugado No he jugado porque me he estado dedicando a otros juegos Que al Fortnite, que a Pokémod Que al Mario Odyssey Que al Mario Kart Es que he agarrado un vicio Ahora no está, ahora no está, ahora donde está Aquí está, aquí está He agarrado un vicio otra vez chicos A jugar la Switch, la Nintendo Switch Sí, desde que le di el golpe dije bueno Voy a jugarla porque la tengo que aprovechar Aparte hoy estoy grabando tarde el video Porque me vi en Nintendo Direct Madre mía, yo esperando que me mostraran El nuevo Mario Kart y no me lo mostraron Chicos, pero, alto ¿Qué vamos a hacer el día de hoy chicos? Como puedo ver tengo 30 cofres azules 3 cofres grandes A ver, espérate que no, que no escucho el juego No he jugado el día de ayer chicos Sí, no jugué 31 cofres, vamos a ver que tengo en la tienda Uy, 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 esa Otro cofre más y esa oferta de Uy, ese multiplicador de mil monedas Lo necesito, lo necesito es que lo necesito De verdad, chicos vamos a abrir ese cofre Luego, hoy no vamos a jugar, o sea, hoy no vamos a jugar Nada de nada Lo que vamos a hacer va a ser solo abrir cofres Y el día de hoy me tiene que salir Un brawler nuevo Mira pues, si no me sale un brawler nuevo Así, 100%, yo tengo que Yo me vuelvo loco Yo le mando un mensaje a Epic Games Yo mato a Epic Games ¿Qué tiene que ver Epic Games aquí? A Supercell chicos Yo mato a alguien, de verdad Yo mato a alguien Si no me sale un brawler nuevo Yo mato a alguien, ¿eh? Así que chicos, sin más que decir Vamos a comenzar con los cofres Primero que nada, vamos a la tienda Abrimos este cofre A ver, dame algo bueno Espero que se esté grabando Si no se está grabando esto Uy, vamos a ver Sí, estoy grabando chicos Abrimos Moneducas Nitas León ¿Saben lo que me ha costado? Tener 31 cofres Bueno, 30 cofres ahí Y no abre ninguno Comenzamos La apertura de cofres Y un brawler Un brawler Es que mínimo tiene que caer un brawler Y espero que me caiga, por favor Spike Spike Yo quiero Spike O muchas gemas 200 Mira, mira, mira Si me sale Un nuevo brawler Si me sale un nuevo brawler Yo Me jugaría A ver, espérate que se me desenfoca Yo jugaría una partida A ver, espérate No se me desenfoca Ya está, ya está Ando re loco chicos Aparte tengo la camisa De el comandante O sea, el comandante Ya saben que yo 100% soy de No sé si se ha visto No sé si se ha visto A ver, a ver Ya se vio El comandante Si Yo 100% soy del Barcelona Pero es que ahora El comandante está En la Juventus Así que puedo comprar Las camisas de él Bueno, León Perfecto Car Puedo subirlo de fuerza Espectacular Quiero que me salgan muchas Piper Porque no tengo mi Piper Mi Piper es Piper Fuerza 2 Y da vergüenza, eh Jesse Rico Chicos Estos cofres caen, eh Estos cofres caen Caen muy rápido Y yo no miro que Uuuu Nueva fuerza para Piper Perfecto Me gusta eso 27 Vean 27 Por favor Vamos Algo bueno Algo 50 monedas Cold El primo No Yo quiero un brawler Por favor A ver Cuantos brawlers me quedan Es que mira Penny Pam Frank Vivi Que es la nueva Que no me ha salido Morty Zara Genio Spike Y Crow Por favor Spike Ven conmigo Spike No No Primo Por qué No, no, no Quiero un brawler Quiero un brawler Ah, lástima Lástima, lástima Cold Que Cold Se me va muy mal Últimamente ahora Porque como he dejado De jugar por mucho tiempo Oh, no Chicos 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 Me estoy comiendo Estos cofres Rápidos Ah Cold Piper Bien Me estoy recordando Lo que me dijo Alan Que Alan me dijo Que él abrió Creo que 40 cofres Y no le salió Ningún brawler nuevo Ningún legendario O que no tenía Ningún legendario Yo quiero alguno No 21 Rico Darry 200 Moneducas Más que siempre Que salen monedas A mí me encanta Pudieran haber sido gemas Pero no Monedas Ah Lástima Lástima 3 gemucas Bien Tengo que ganar 29 gemas ¿Por qué? Porque quiero comprarme 100% Esta oferta Del aplicador de fichas De 1000 fichas Son 10 cofres Los quiero Ah No Ok chicos Ok ok Me he pasado Yo quería llegar a los 20 Y abrir uno morado Por favor uno morado Dame algo bueno No Bueno vos Dynamite Ah Nuevo brawler Sí Sí señor Chicos Tenemos un nuevo brawler Tiene que salir otro Ya salió la primera La primera Penny 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 Epica Que epica Que epica Tengo un nuevo brawler Pero aún queda Un queda Un queda Un queda Quedan Uff 22 21 cofres Y 21 cofres Estoy Mi mente está en otro lado Mi mente está en otro lado Chicos Seguimos 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 Monedas Rosa Penny Que espectacular Que espectacular Es que tiene que venir otro Otro brawler Otro brawler Para pasar a subir copujas No Ninguno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Brawler Brawler Si me cago Se me caga Salvo uno nuevo Vamos a ver Monedas Poco León Por favor gemas Por favor gemas 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 Ticket Ticket Que tengo apenas 5 tickets Que no quiero ticket Que quiero brawler Bibi No no Bibi No digo Estoy pensando Bibi Chicos No 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 Yo de verdad Quiero tener a Bibi Gemas por favor Si 3 gemas Dudo mucho llegar a las gemas 20 Barley Poco A ver A ver A ver Me quedan 14 cofres azules 2 cofres morados Supuestamente la probabilidad De que te salga un brawler Es Raíz cuadrada de pi Multiplicada por la segunda variable Con X Igual a Y Que si tu quieres Haces esto para acá Y luego Miras la masa del sol La masa del sol En la masa atómica Si te puedo hacer esto Esto y esto Y seguir abriendo cofres Que esto Es una probabilidad Que ni siquiera Supercer lo sabe Porque nos mienten Nos mienten en la cara A ver Aquí hay una forma de saber Como a ver A ver Aquí tiene que haber algo Tienda Aquí tiene que haber algo Algo que me muestre La probabilidad De un cofre Aquí No aquí 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 está la probabilidad Vamos a ver Broder legendario 0.0 Madre mía Madre mía Wow, 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 wow Es que aquí Aquí voy a tongo Tonguísimo Treita Rosa No me den tickets Denme gemas Que quiero gemas 50 monedas Rico Brog Dos tickets Chicos vamos a hacer un stop Voy a mandarle Un fuerte abrazo A toda la gente Que se ha unido al club Porque de verdad Como yo he dejado de jugar He visto mucha gente Que se ha unido al club Y chicos Este Flesh Vega O Flesh Vega Le mando un fuerte abrazo Un fuerte Es que era mío ¿Por qué? ¿Por qué? De la nada Yo recuerdo que cuando lo vi Él tenía tal vez como 300 400 copas Dejo de jugar Entro Y me Porque Davana viene Y me dijo Lea el chat Del clan Voy a ver Y que Flesh Vega Me estaba diciendo Que tenía que ponerme a jugar Porque si no Iba a perder mi puesto Tenía que venderlo Así que gracias a él Me puse a jugar He llegado a las 3124 copas Porque ayer tenía creo que 3050 Así que me puse a jugar Porque él me quería alcanzar Y yo le dije que primero A rebasar a Davana Que Davana se me fue Davana se me fue Porque tiene 3200 y algo Y ha jugado hace 7 horas Son las 12 7 horas Ok 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 Que traición Que traición Me acaba de traicionar Me acaba de traicionar Porque ha jugado Ha jugado Rata Rata asquerosa Penny perfecto Chicos Viene otro morado Otro morado Por favor Otro brawler Ya me diste uno Dame otro 59 Bueno 69 No 59 Brock Darryl Shelly No Dos tickets asquerosos No Sabes que peso esos tickets Que son asquerosos Amigos 18 moneducas Rosa Car Nada conseguido Seguimos abriendo Últimos cofres chicos Últimos cofres Llegamos a la recta final Abrimos 3 cofres De corrido Sin pensarlo Que viene Spike A ver Vamos Este es Spike No No lo es No lo es No lo es Sin ver Otro Otro aquí No No es Piper Bien Uno más Uno más Uno más No Abrimos 3 cofres Turbo y no se pudo Abrimos este por los loles 79 León Que viene perfecto Espectacular Bro Que no me interesas Dos cosas ahí Ticket Y gemas No Y creo que no voy a llegar Tengo 25 Me faltarían 4 gemas Tengo que sacar por lo menos 4 gemas En estos 5 cofres Lo cual es casi imposible ¿Verdad? No 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 Yo recuerdo que cuando me salió León Fue en las últimas Cajas Por favor By Spike No 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 Las gemas Las gemas Las gemas Del infinito 30 gemucas O me compro un skin Chicos Me compro un skin Me compro un skin Penny Que bonita No Me compro un skin No 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 Aquí Aquí Yo prometí las cosas Y la tienda A ver Me la compro Sin pensarlo Mil monedas Que ya tengo ¿Cuánto multiplicador tendría? Tendría que un 1400 Así 1400 Que épico Que épico Vamos a ver Spike ¿Quién eres? No voy a decir nada Yo pensaba Que vería Frank Pero me sale Mortis Chicos Tengo mi primer Brawler Mítico Es que lo dije Lo dejé caer Dije Cuando me salió León Me salió en los últimos cofres Y ahora mismo Tiene que salir un Brawler Y me salió Mortis Que dan aún dos Que de verdad Creo que también cuando me salió León Que dan dos Es que así que imposible Que me salga otro Brawler Pero uno Nunca hay que dejar de creer Vamos a ver No Perfecto chicos Yo estoy ya satisfechísimo ¿Satisfecho? No ya ninguno más Ninguno más Shelly Piper Y nada Así que chicos Aquí vamos a dejar Este video Espero que os haya gustado Es un video bastante corto Es como para mi regreso A un Brawl Star Y me llevo dos nuevos Brawlers Tanto Pennywise O sea Penny Y Mortis Dos videos que se van a venir Dos Brawlers Con Mortis Sé que Mortis Es muy difícil de utilizar Porque he visto la vana Que no clava ni una Con él Pero tal vez yo Tengo más nivel Y podemos hacerlo Así que chicos Espero que os haya gustado Un saludo a todos Los que se han unido Nos salgan a los que se han ido También un saludo Y sin más que decir Nos vemos en otro video De Brawl Stars Tengo dos nuevos Brawlers Que de verdad no tiene Bueno bueno Sí ella sí tiene Así que mejor Mejor voy a decir Tengo dos nuevos Brawlers Y estoy feliz Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete!